el editorial de hoy con Claudia Vázquez. En el Partido Acción Nacional de Tamaulipas ya inició la carrera por la sucesión a la gubernatura para el dos mil veintidós. Bastó complacear a un hombre y reconocerle su trabajo para que el alcalde de Tampico, Jesús Nader, alzara la voz, porque para nadie es un secreto su aspiración por la silla estatal. Así que no se quiso quedar atrás y mientras a uno lo van a escuchar mucho, dijo Tampico sonará en todo Tamaulipas, porque es una de las ciudades que brilla por los resultados. Pero también habrá que decir que no todo lo que brilla es oro, porque si alguien ha estado brillando pero bajo la lupa, es Chucho Nader por el presunto enriquecimiento ilícito y de esto han dado cuenta medios nacionales y trasciende que han confirmado una investigación en contra del alcalde. Sin perder de vista que su paso por el Instituto Mexicano del Seguro Social en el sexenio de Felipe Calderón también fue muy cuestionado por el quebranto, dicen, de varios millones de pesos. La verdad es que Chucho Nader la tiene complicada, no sólo por las investigaciones en su contra por parte de las autoridades federales, sino también porque sus alcances no van más allá que al de una alcaldía. Prueba de ello fue el resultado de la pasada contienda, su figura ni siquiera alcanzó a dar brillo a la zona conurbada. Partiendo de ello, colocar a Chucho Nader en la candidatura gubernamental para el dos mil veintidós sería pactar una derrota. Con la pena, pero Chucho no brilla más allá del puerto Jaibo. Está usted informado.